Muy buenas a todos, que ganas teníamos de presentaros esta referencia de Asterix y Obelix la 70.934 que se corresponde con esta tropa romana de cuatro legionarios a la cual a su vez luego se le puede poner esa formación tortuga característica para enfrentarse al pueblo galo así que que mejor que verla ya una vez montada y ver como queda así que venga, vamos a ello pues aquí ya los podéis ver, estos romanos, estos cuatro legionarios que diréis, uy, echamos en falta algo claro que sí, porque hemos dejado por aquí el escudo que ahora se lo pondremos sus cuatro escudos pertinentes ahí están, mirad que diseño tan chuli ahí lo tenemos luego pues también es característico que bueno, uno de los romanos dos, dos de los cuatro presentan esta espada, la tienen aquí en la parte frontal y luego los otros dos la tienen aquí en el lateral luego hay dos, como los que tenéis aquí, que pues no están del todo finos, no están delgados ahí tenéis un poquito ahí esa tripilla y estos dos de aquí, las normales, tienen normo peso, digamos, ¿verdad? y bueno, también de forma característica presentan esta peana esta peana que normalmente suele ser transparente en Playmobil y aquí la podéis ver pues de este color está muy chuli pues aparte pues nos presentan sus lanzas características ese casco, el diseño pues la verdad de lo que es el originario en sí es una auténtica pasada y bueno, pues también comentar que aquí le veis las caras mira, vamos a hacer una prueba necesitamos el casco porque le podéis ver antes de la batalla, antes de la guerra con los galos y después, a ver cómo han quedado después de pasar por Asterix, Obelix y los aldeanos aquí veis la cara, ¿no? pues la podéis transformar le dais la vuelta y mirad qué magullado está madre mía, ha salido mal pagado desde luego y lo mismo con el resto de integrantes mirad qué cara por ejemplo, vamos a ver uno de estos delgaditos quiero que lo veáis mirad, vamos a quitarle el casco para que se le vea bien le damos la vuelta y madre mía, cómo ha salido también este Dios mío, qué paliza les han propinado madre mía mirad qué caras presentan y lo mismo con los otros dos vamos una guerra campal en toda regla Dios mío tremendo hay que daros ahora porque tenemos unas imágenes muy especiales para acabar este vídeo venga, muy atentos nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo vamos a ver Gracias por ver el video. Pues hasta aquí el video de hoy, esperamos que os haya gustado esta referencia y si es así, dadnos un like, suscribiros a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta muy pronto!